Atención y hablemos ahora de cómo la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios realizó una marcha en La Vega como señal de protesta ante el abandono en el que se dice y que plantean ellos está el sector. Los profesionales demandan del gobierno aumento salarial, transporte y combustible, material de apoyo, entre otras reivindicaciones, las cuales son necesarias para que continúen con su labor. No es posible continuar con compañeros con 77 años de edad, con 70, 75 años de edad, enfermos y no puedan accesar a una pensión porque cuando van a esa pensión le quitan el seguro médico y le bajan el salario. No es posible. De que estas demandas no son nuevas y reposan en la mesa de diálogo con las autoridades desde el 2012 cuando inició la primera gestión de este presidente. Y solventar esta deuda social con los profesionales del sector agropecuario, al igual que lo hizo con los médicos y los maestros, no lleva más de 560 millones de inversión anual. Estamos haciendo lo que se llaman protestas por sectores. Hoy estamos en La Vega y no vamos a parar. Y vamos a ir provincia por provincia a hacer nuestra protesta hasta llegar al Palacio Nacional. Nosotros queremos hacer un llamado al presidente Medina que por favor se conduela de los agrónomos Somos los profesionales peor pagados que tiene este país. Con la marcha hacen un llamado al presidente Medina para que cambien las autoridades del Ministerio de Agricultura ya que aseguran no hacen nada a favor de los agrónomos del país. Con la marcha hacen un llamado al presidente Medina para que cambien las autoridades del Ministerio de Agricultura. Gracias. Gracias.